expresa en el artículo número 20 que un país solamente puede aspirar a medalla de plata, medalla de oro, y si alcanzan los tres medallas, se corre, hará el cuarto lugar. No nos dimos cuenta, por el agustarme, el punto interpersonario no agustarme, pero veo que está escrito, ¿no? Y se trae el informe y hago inmediatamente el punto de la premiación, que efectivamente mandaron el reglamento, los que quieren, se lo mandé a Julio César y se lo mandaron a recibir la medalla, lo cual es una gran pena, pero hay que ser cumplido, se ha establecido, y eso yo propongo que Carlos Simón Monterroso, y si me permite, por favor, me dejen en esa área libre, y me dejen en esa área libre, haga la entrega de la medalla a Lainas, y vemos todo lo que va a hacer después, por favor. Gracias. Le propongo que usted coloque la medalla, que ponga la medalla, votos por favor sobre esta situación. Es un poco lamentable, pero que después no es parte de la mentalidad. Ya ha ocurrido otra oportunidad, pero es primera vez que corresponde, por principio, la medalla de contos. Gracias. Gracias. Bien. Corre. Bien. Entonces, si no ha podido ocurrir otra cosa. Esta es realmente el que hizo el reglamento, no fue atleta y si lo fue, se lo pidió enseguida. Porque es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país de las dos anteriores, no se lo pueda llevar a su casa. Y realmente no tiene ninguna justificación, creo que es absurdo. Y no sé en tiempos anteriores por qué pasaba eso. Pero bueno, la medalla no es mía, la medalla es de ella. Así que... ¡Bravo! Bonito gesto.